¿Qué tal Fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a continuar con esta cuenta regresiva para conocer a los mejores jugadores de FUT17. Ahora vamos a ver la lista del 30 al 21. En el número 30, Eden Hazard, que viene de menos a más esta temporada con el Chelsea. 29, Giorgio Chiellini. Ha sido mordido por algunos jugadores. Peter Sech, del Arsenal, ya un viejo lobo de mar. Danny Kras, Danny Kras, un tipo lento pero seguro. Gigi Buffon, toda la vida, campeón del mundo, campeón de Europa, te amo. Marquito Royce, portada de FIFA 17, 90 para correr. Uy, fantasmita y niesta, mira las estadísticas, la vejez, la edad, sigue en pie y niesta. Hugo Godín, defensa central uruguayo, uno de los mejores, un matecito, ¿no Godín? Filiplam, chaparrón de fuego, tiene todo el corazón del mundo. Kevin De Bruyne, nueva adquisición del City. Y, pues bien, fiferos, esta lista nos dejó a dos jugadores que formaron parte de la portada de FIFA 17. Bueno, uno se quedó en el camino. Estoy hablando de Eden Hazard y Marquito Royce que finalmente se alzó con la victoria en las votaciones y va a ser la portada de FIFA 17. También está el fantasmita Iniesta, su edad avanzada también en una lista importante. Y Gigi Buffon formando parte de Ultimate Team y de los mejores jugadores de este año. Pues bien, yo soy Cerecero y en el próximo capítulo ya nos estamos acercando, ahora sí, ay mamita, a los mejores jugadores de PUT 17. Y recuerdenlo, fiferos, cuando un fantasma juega fútbol con Marquito Royce, FIFA la vida.